Hola, en este video te explicaremos cómo prevenir los incidentes por sobrepeso. Comencemos. Empacar, medir y pesar correctamente tus paquetes es fundamental para evitar una incidencia por sobrepeso. Recuerda que esto puede llegar a generar costos adicionales. Evita que tus envíos tengan alguna incidencia por sobrepeso con estas sencillas acciones. Utiliza el embalaje corrector. Usa cajas con medida estándar para tus envíos, no reutilizadas. Siempre determina el peso mayor, ya sea masa o volumétrico. Añade un centímetro más a las medidas de la caja. No envíes un paquete distinto al que corresponde a los datos que declaraste. Antes de realizar tu envío, toma fotografías de tu paquete y guárdalas como evidencia en caso de tener que levantar un reporte por sobrepeso. Si tienes alguna duda, escríbenos un comentario, visita el centro de ayuda de SkydropX o envíanos un correo a hola arroba skydropx punto com. Estaremos encantados de apoyarte.